¡Suscríbete al canal! El otro día se liaba unos papeles y luego los quemaba, pero era papel. ¡Ah! Sin rellenico, ¿eh? No, no. ¡Eso está teada! ¡Alegría! ¡Eso con las cámaras, no! ¡Venga, alegría! Bueno, formulamos una pregunta a través de Facebook y de Twitter. ¿Qué mujer se merece un premio en el Día de la Mujer? Este día de hoy, ¿qué mujer se merece un premio? Ana Rosa Quintana. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Y por qué? Por ser la líder. Bueno, pues ya está. Ana Rosa por ser la líder. Que no es que sea líder, porque lo dijo Ana Rosa Quintana, Susana Griso y la de... ¡Soy el mundo líder, ¿no? Bueno, bueno. Ahora vamos con las respuestas de la calle, pero antes un poquito de... ¡Ay! 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 ¡Cómo me gusta el house! ¡Lo digo yo! ¡Rocky! ¿Te gusta el house? ¡Déjame en paz! Bueno, Coco, la pregunta es esa, ¿no? Esa misma, sí. Las caras Johansson. ¿Por qué? Porque está muy buena, tiene una cara de bonita y un cuerpo alucinante. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Te enrollarías con ella? Segurísimo, sin dudarlo. Pero esta chica entonces era... No, no era de bien. Pero haría una excepción. Sí. ¿Esto por qué lo hacéis las chicas ahí ya? Sí, no lo he entendido nunca. O sea, chicas que en principio no sienten atracción por otras chicas. Pero bueno, a ver esta podría hacer una excepción. Están por el puesto. Le bajaba ahí. No, es que ahora me dirás que soy populista, pero es que las chicas tenemos muchos menos prejuicios que vosotros. No. Y por alguien a quien tenemos idolatrado nos da igual el sexo. Es mentira. Pero a ver, al final el sexo es sexo. Te has de bajar ahí y hacer algo, ¿no? Ya, pero hay una cosa. Y no rígase. Sí, claro. Pero si sientes tanta pasión por alguien... Si sientes tanta pasión por alguien, pues te pondrías caliente, aunque te vayan hombres o mujeres. Aina, concretamente, en tu caso, en primera persona, ¿tú te la montarías con otra tía? O te lo has montado. O te lo has montado. No, no me lo has montado. O sea, con Mar Montoro mismo, con Mar Montoro, con alguna de las chicas de la barra de noches. Mira, probablemente con Mar Montoro me gustaría porque seguro que aprendería cosas. A mí me encanta ser alumna. Y pocas veces soy alumna, sin realidad me toca. O sea, que tendría que ser rollo además con una especie de jueguecito, ¿no? Sí, 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 totalmente. Que te pegaron esos azutitos, ha sido una mala estudiante. Y que me hiciera investigar y me dijera, ya la prueba esto, ya la toca lo otro. A mí me encantan las cosas nuevas. Tienen que investigar. Tampoco, tampoco hay mucho que investigar. Sí, 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 sí. No, 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 no. Mira, el otro día vi un reportaje del 35 cumpleaños de una sala de striptease y de shows eróticos. Qué bien, no, qué bien. Y es que disfruté viendo la cantidad de cosas que pueden entrar allí dentro. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, a ver, a ver, vamos con otra respuesta. ¿Qué mujer se merece un premio? Era la pregunta. Un por fiesta. No, María Teresa Campos. ¿Por qué? Porque la ama. ¿Te gustaría ser como ella? No, 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 la admiro, pero no. María Teresa Campos, ¿eh? Bueno, a ver, yo cuando la veo a la Campos, yo lo pienso en serio. No, pero pienso, esta tía es una crack, ¿sabes? Porque lo hace todo con naturalidad y de una forma que te lo comes con patata. O sea, porque a veces el programa dice, si no hay nada en el programa, y estoy ahí viéndola. Sí, es una grandísima profesional. Me cansa mucho. Me cansa. Porque tú no eres el público objetivo para María Teresa Campos. Es una buenísima profesional, se puede aprender muchísimas cosas. Es una gran profesional. He trabajado con ella muchos años y me va muy bien. Muchas gafas que se ha comido. Sí, se ha dormido, se ha dormido. A ver, a ver, ¿qué más? Está el zapate aquí. Porque se merece un premio, esto también me encanta. Ese cuerpo de infarto que tiene es demasiado. ¿Solo por su cuerpo? Sí, y por la carita esa que tiene. Desde la trayectoria. También, también, también. Que las películas que ha hecho están muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la patata aquí? Desde que vi una película sus sedas, por así decirlo. ¿Le dedicas a una? Más de una. Por cierto, hoy Javi Jiménez y yo hemos estado con Maribel Verdú aquí en el radio. ¿Hemos tenido la suerte de verla? ¿Hemos tenido la suerte de coincidirla? ¿Cómo lleva el paso del tiempo? Mira, como diría Pocholo, muy bien, muy bien. Y muy bien, muy guapo. A ver, Cristóbal, tú que eres el más bruto del equipo, ¿qué le harías a el zapataki? ¿A el zapataki? Pues nada, llevarlo a cenar. Llevarlo a cenar, nada más. ¿Por qué me tomáis? ¿Qué pensáis? Oye, pues, perdona. Yo siempre que voy a cenar o llevo a una chica, siempre llevo el americano, una petaki, por lo que haga falta. Vale. Como María Jiménez. Angelina Jolie. ¿Por qué? Pues porque ayuda a los más necesitados. No porque está buena, sino porque... No, porque está buena, más buena estoy yo, desde luego. Más buena y más ciega. Qué malo. ¿Crees que se merece un premio por ayudar? Por ayudar a los demás, claro, a los más necesitados, que para eso estamos, ¿no? Los pobres. Para que nos ayuden. ¿Vos aceptarías si ahora te das un donativo a Angelina Jolie? Claro que sí, me lo haces Angelina Jolie, si me lo haces tú, igual que ya sea. Cabrón, hay gente más pobre que vos. No, pero a mí no me importa, a mí me importa, me importo yo. Habría que darle un premio a ella, porque es solidaria, pero vos de solidaria no tenés nada. Yo no, pero ella sí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Yo le daría un premio a todas las mujeres que me han aguantado, y en especial a mi madre, porque ha sido un tema complicado. Qué bonito. Sí, sí, mi crecimiento en sí, bueno, supongo que todas las madres, se merecen un premio por habernos aguantado. No, pero estoy contigo, porque seguro que tu madre... Solo la tuya, ¿no? Sí, porque ya estamos. Pero no, Alan, yo le doy el premio a la mía, a la mía, a la mía, pero bueno. Y tu madre es joven, ¿no? Es joven, es joven, estuvo muy jovencita. Una madre muy joven. Yo lo he dicho. Pero vamos a ver. De hecho, Alan ya ha mirado alguna foto. Sí. ¿Tiene Facebook tu madre? No, no tiene Facebook. A ver, no tiene Facebook. A ver, un momento, el día de la madre ya pasó, estamos hablando del día de la mujer trabajadora. Correcto. El día de la mujer, ya no es trabajadora. El día de la mujer, el día de la mujer. Venga, un aplauso. Un aplauso para todos los madres. Antes, cuando la gente tenía trabajo, pues era el día de la mujer trabajadora. Ahora ya no. Ahora es el día de la mujer, porque claro. Shakira, ¿cómo menea la cadera? ¿Se pone Shakira? Demasiado. Así que vaya con cuidado, Piqué. Ya bueno. Estoy por la insulto yo. ¿Qué harías y ahora se te presenta Shakira aquí delante? Pues, pedirle una cita. ¿Así directamente? Claro. ¿Qué crees que te diría? Que no. Pero bueno, si no chutas, no marcas, ¿no? Bárbara Mori, sin duda. ¿Quién es? Es una actriz de telenovelas. Es una mujer muy hermosa, muy guapa. ¿Telenovelas qué? ¿Venezolana? Sí, no, es mexicana. Mexicana. Ha sido la única mujer que, yo, siendo gay como hombre, ha sido la única mujer que a mí me ha despertado algo más. Una mujer como esa me ha costado ella. ¿Sí? Se me pondría la polladura. Anda, qué bien. Un aplauso. Pero perdón, me he perdido. ¿Cómo es? ¿Chicos, gay? ¿Cómo? Pero es lo mismo que nos pasa a las mujeres. Bárbara Mori, creo. Que a las mujeres que nos gustan los hombres, pero que por una mujer determinada también se nos puede poner caliente la cosa. Ay, señor. A ver qué nos cuenta José Manicas desde Facebook y Twitter. Muy bien, Bárbara Mori, ¿eh? Por cierto. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. Caramba. Bueno, venga, leo mensajes. Venga, vamos, vamos, vamos. Es decir que la mayoría ponían como sus madres y a Aina por aguantarnos, ¿vale? Entonces, voy a leer. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo saben que esto es duro? Este trabajo es muy duro. Voy a leer los que eran un poco diferentes. Por ejemplo, bueno, Telmo decía a su abuela... ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Pollo de la garganta! A ver, a ver, para nada. Que aprovecha la mínima para soltarla, ¿eh? Ay, como nos gusta. Ella suelta en Chile. Chile. Bueno, Telmo decía a su abuela por las coquetas que le hacen. Oh, qué buenas las coquetas de las abuelas. Muy buenas. ¿Qué más? Lo que no decía es si lo hacía con las manos o con qué lo hacía. A ver si eran congeladas, coño. Hombre, no. Felipe Pineda decía, Katy Perry por esa voz y por ese par de piernas. Y luego este que no entendió mucho, Sofí, dice, Carmen Machi, por hacer que me descojone cada vez que oigo el anuncio este de yogures que hacen. Qué maravilla en las abuelas, ¿eh? Por cierto, había uno de Joan que me ha gustado que dice, la mujer que merece un premio hoy es aquella que no quiere un día de la mujer porque ya se siente igual a nosotros. Está bien. Está bien. Está bien. Otro punto de vista. No es querer ser, o sea, o sentirnos especial. Como hay el día de la madre, el día del padre, o sea, reivindicarnos. Cuando es el día del hombre. Eso es. Eso es. Eso es lo que hay que reivindicar, no, que nos quiten un día para nosotros. El día del hombre, son todos los días. Yo no he dicho que te lo quiten, pero que me ha gustado ese punto de vista, un punto de vista diferente. No, porque yo eso también lo he leído, por ejemplo, cuando estaba haciendo el Twitter, Edurne, Edurne decía esto, yo no quiero que me feliciten porque quiero una igualdad con los hombres. Digo, no, si los que están discriminados son ellos. Son ellos que no tienen día del hombre. Es que toda cosa merece un día, el día del micrófono, el día del monitor de ordenador. No, hombre, todo, no, pero... El día de las manos pequeñas. Existe el día del hombre, es el día de la final de la Champions. Es el día del hombre. Venga, 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 vamos a ver el saco. Si tu equipo juega la Champions, porque hay equipos que... O no, 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 no. Hace el cachondeo. Vale. En fin. Siempre se quejan, hasta el día de la mujer se está quejando. No, yo no me quejo. ¿Qué te dejo de él? Al revés. Oye, 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 Coco, no, 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 no seas así, hombre, no burches hoy. Púlzame. Cada noche en los 40, la última y nos vamos entre las 9 y las 11, por a menos en Canarias. Conéctate al único programa que habla como tú. Bueno, Mejide, ¿está preparado? Al fin ha llegado mi momento. Un momento, un momento. Voy a poner un tema. Ayer recordamos que pidió en las nominaciones, porque lo habían pedido también algunos oyentes, un espacio propio dentro de la última y nos vamos que no fueran las nominaciones. Es decir, ¿cómo haría Pepe Mejide el programa? Ahí está, y te pedí carta blanca, que no intervinieras. ¿Y le dejo carta blanca? Bien, y requiere... Espero que no me tenga que arrepentir. No, el tema requiere mucha concentración, es decir, predisposición a escuchar y a disfrutar. Vale, pues lo vamos a hacer después de este tema. Estoy preparado. Riojana con Calvin Harris. Hombre, buen amigo. Fernando. Vamos a volver a empezar. Vaya chapuza para empezar. No, es que no era esto lo que tenía que sonar, da igual. Vamos a empezar. Antes que nada, quiero saludar a Bruno, mi amigo Bruno. Importante. ¿Qué amigo Bruno? El único fan que tiene. Uno de mis seiscientos y pico fans. Bien, empezamos. Ramón, hazme un tres y dentro. Tres, dos, uno. ¡Dentro! Buenas noches, señoras y señores. Una vez conocí a un tipo que jugaba al béisbol. Se llamaba Kervic Kyle, un lanzador duro y delgado de Tennessee. Jugaba con los Cárdenas de San Luis. Tiraba con una fuerza sobrehumana y lanzaba un efecto que los bateadores temían. Un día Kervic Kyle se fue de caza, algo que le encantaba hacer, como a su padre y como al padre de su padre. Y en la jornada de caza su arma se le disparó y se dio en una pierna. Dos días más tarde, se la amputaron. Corazón, dijeron que no volvería a jugar. Volvió la temporada siguiente. El siguiente invierno, otro accidente le costó a Kervic un brazo. Afortunadamente, no fue el izquierdo. Solo tenía una pierna y un brazo. Pero además de eso, tenía corazón. El siguiente invierno, persiguiendo un pato, su arma se le disparó. Quedó ciego. Pero su instinto le decía dónde tenía que lanzar la pelota. Su instinto y su corazón. Al año siguiente, Kervic Line fue atropellado por un camión y murió. En la siguiente temporada, ganó 18 partidos en la competición liguera del cielo. Soy Pepe Mejido, el mejor crítico de la radio musical. Y por mucho que critiquen, por mucho que me insulten y por mucho que me hundan, voy a estar luchando siempre por lo que es mío. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Guau! Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué pasaba? Por fin un programa para mí. Estáis escuchando Bell Jam. ¡Guau! ¡Eddie Beder y los suyos! ¡Guau! ¡Arriba! Bien, muy buenas noches a todos. Hoy es jueves, una noche fantástica para escuchar música y hacer el amor. Aunque antes, si me lo permiten, quiero presentarles a un amigo. Con todos ustedes, Crispín Clández. ¡Quieres! Todo el domingo en la tarde, fui a los coches de choking. ¡Pedre! 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 Y estaba pintando el disco que a mí tanto me ponen. ¡Crispín! ¡Hola, Paspas! ¿Cómo estás, Crispín? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, Pepe, aunque tú estás mucho mejor, Paspas. Vaya, gracias, gracias. ¿Qué guapotas? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Pepe, que me gustas mucho. Has vuelto especialmente cariñoso, ¿no, Crispín? Vaya, estás más caliente que nunca. Sí, sí, hoy te traigo unos chistes, Paspas. ¿Y cómo sabes hacerme feliz? Me encantan los chistes. Pues allá voy, ¿vale? Adelante. Estos son unos tipos que están en un barco. Dice el capitán, ¡subid las velas! ¿Subid las velas, dijo? Sí, papá. ¿Y qué ocurrió? Porque los de abajo se quedaron oscuras. Un fuerte aplauso para Crispín Grande, del humor. Y ahora no dejen de aplaudir porque llega Ramón Sordá. Hola, 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 holis, perdón, holis, holis. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué nos traes? Bueno, pues traigo un poquito de todo, sobre todo unos mensajes que han aparecido hoy en nuestro Twitter. Y supongo que también nos traes buen humor. Sí, evidentemente, buen humor. Siempre estoy de buen humor contigo, Pepe. ¿Cómo se puede estar de mal humor contigo? Muchas gracias. Bueno, pues, primero tengo unos mensajes que dicen así, por ejemplo, este es de Pesetaca, que debe ser, bueno, familia del señor Euro, ¿no? El abuelo, Pesetaca, Euro, ¿verdad? Esto dónde lo pone. No, no lo pone esto. Bueno, me estoy inventando. Dice, Pepe es un mito. Se dio Chicha Ivón Reyes a ritmo de Pearl Jam. ¡Guau! Bien, no lo he entendido, pero sigue con el sí. No, dice que eres... Luego Miguel Iborra dice de ti que tiene un saludo de don Pepe Mejide y que seas más duro con las nominaciones. Un fuerte saludo. Pepe es un dios que está en el Olimpo de la radio, es un sabio, es mejor que Messi. Es más, Messi copia a Mejide. Ah, ahí está, gracias, en fin, fans, fans. Bueno, un montón, Watchmen dicen, sin duda, Pepe es lo mejor del programa. Que echen ya al inmigrante que solo insulta por la calle. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Estoy disfrutando. Bar Zapata. Yo creo que son los mejores de los dos. Además, no me he hecho gracia que manguren tu vergüenza. Bueno, este no lo he entendido, yo tampoco. La gente es libre, la gente... Ya lo ven, comenta lo que quiere. Quique Seguín dice, sin Pepe Mejide es como lavarse los pies con calcetines. No tiene sentido. O sea, el sentido se puede vivir. La gente te quiere, adora este programa. Están llegando miles, eh. Están llegando miles. La gente ha salido a la calle. Sí, sí, he tenido que imprimir mucho. Ha salido a la calle y, bueno, por ejemplo, I know, I go skill, que vaya nombre se ponen. Te diría que Pepe Mejide es muy buen profesional y mejor persona, pero eso lo sabe todo el mundo. Muchas gracias, Ramón. Sabes que te quiero. Nos tenemos que ir. El tiempo apremia y se termina. Así que, que suene la música. Ahí está. Joe Fogarty, Crie del Sol. ¡Guau! Un saludo de Pepe Navarro. ¡Guau! Hasta la próxima. Bueno, me gustaría saber qué opina Bruno Dillerberger Xavi Rodríguez presenta La última y nos vamos Venga de Tebazo Bruno Dillenberger me dice, pues opino que para la primera vez no está nada mal a ver si le damos más oportunidades a Pepe pues que tienes miedo de que te quite el programa Ahí está, claro hay un trasfondo ahí José Antonio Verdún María Tostón Mejide, María Alcántara bueno, dice que bueno Pepe se lo mirará a sí mismo la música me encanta, lo mejor de la sección Jordi dice, Pepe lo siento, no lo veo por un momento he estado a punto de cambiar de emisora Víctor Pintado, un cero Luis Eduardo Quintero vete a buscar café Susana voy a cambiar de dial muy cansino etc, 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 etc y Luis Eduardo dice, David Guetta estará contento con ustedes, todas las noches suena que les pasa el maletín bajo la mesa o qué, pillaos esa de regalo, ¿no? esa, esa gratis porque nos gusta porque nos hace bien el chaval la última y nos vamos la última y nos vamos cada noche entre las 9 y las 11 hora menos en Canarias encuéntranos en Facebook, Twitter y en nuestro blog en loscuarenta.com y dedicada a Luis Eduardo venga, una nueva ¡Nosa! ¡Nosa! no, era broma vamos con la llamada de Coco diga hola hola, ¿quién es? mire, le estoy llamando por el tema de la obra vamos a pasar a instalar la antena esta semana ¿le va bien? pero yo creo que está usted equivocado yo no estoy haciendo obra ni nada no, 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 claro usted no está haciendo la obra la vamos a hacer nosotros, señora eso, que no quepa ninguna duda yo creo que usted está equivocado a ver, el que estoy llamando es el teléfono de su casa sí, que sí, que sí que es el de mi casa, hombre que es una prueba ahí en mi casa particular sí, pregunta del particular pero que yo no necesito antena ni necesito nada ya lo sé ya lo sé que usted no necesita la antena ¿qué es lo que quiere usted? la antena necesitamos nosotros yo quiero saber nada más en qué momento le viene mejor para que hagamos la instalación a ver, de su casa prácticamente no tocaríamos nada o sea, el hueco iría por el... pero eso es mandado eso es mandado por quién? a ver, por mi jefe y su jefe, ¿quién es? porque claro usted no va a venir usted aquí a mi casa a poner una antena afuera en la calle sin saber ni quién me la va a poner ni quién me la manda saldría desde lo que sería el tejado pero claro todo lo que serían los cables tendrían que pasar un poco por dentro de su casa pero bueno eso en el contrato que tengo aquí ya usted lo había consentido no, 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 mire usted yo hasta que no esté luego cuando vengan mis hijos ya se lo diré yo no... pero escúcheme señora ¿qué, qué? yo es que no sé yo no sé para qué es esa antena a ver, la antena de telecomunicaciones yo no le he aceptado a mí nadie me ha llamado nunca para una antena de telecomunicaciones y yo vivo en un campo pero por eso mismo por eso mismo es que necesitamos esa antena ahí para poder cubrir las telecomunicaciones tanto aquí como en Plutón pero mire usted para qué mucho chale y llame a esta otra señora pero señora pero yo no estoy llamando al azar yo aquí tengo la planilla yo simplemente estoy avisando ¿qué planilla? ¿quién le ha dado a usted esa planilla? ¿quién es su jefe para tener usted una planilla de mi casa y que yo no he hablado con nadie para poner una antena ni para que la pongan ni para nada no tengamos otra como con lo de la luz que nos pusieron una para allá abajo y luego las tuvieron que quitar y eso no lo puedo aceptar porque yo no he dicho a nadie además el teléfono no es ni mío yo vivo aquí pero no es ni mío nosotros cuando ponemos la antena no la quitamos más eso quédese tranquila aquí en un campo van a usar una antena para no sé qué sin haber avisado y sin saber de quién es escúcheme señora mire los cables tendrían que pasar por dentro de su casa si tienen cuadros o algo así procuren quitándolos por dentro de mi casa no entra nadie a hacer una instalación hasta que no lo hable yo con quien tengo que hablar ni usted ni su jefe ni nadie los cables pasarán por ahí ni cables ni nada que prefiere usted que la antena se caiga cuando usted venga aquí o me mande usted un fax a mí con la firma mía que yo aceptaba yo no he hablado con nadie como dice el camión va de camino ya que venga el camión cuando llegue aquí que se vaya eso es un problema yo no tengo ningún problema yo ni le he llamado a usted ni le voy a decir que no vale entonces me está dando el ok no aquí ahora mismo entra el dueño de la casa y dice que aquí no entra nadie que no ha aceptado nada me da el consentimiento vale usted me dice que ok que puede ir fantástico bueno yo digo que no puede ir que no venga que aquí no va a hacer nada le digo no me equivoque usted pero vamos a ver porque vamos yo no soy tonta eh quiere que pongan la antena dígame que no he dicho que no quiero que pongan la antena entonces la ponemos que yo no la he solicitado ni la quiero devuélvanos el dinero que le hemos pagado por tener la antena ahí pero si usted a mí no me ha pagado vaya usted a mí a ver si lo voy a tener que llamar a la guardia civil para que le diga usted a mí no yo no he pagado a mí ni mando dinero para la antena ni nada le pagamos 15 euros al año en vez de llamar a mí de un número particular me deje usted que salga aquí su número es lo que tiene que hacer para que sepa yo con quién estoy hablando conmigo está hablando el coste de su llamada asciende a 120 euros vamos a hablar como personas adultas que somos gilipollas oiga me estás entendiendo boludo boludo me estás entendiendo me estás entendiendo vamos a hablar me estás entendiendo me parece que no entiende que eres tonto escúcheme la gilipollas mira ya en el blog de la última y nos vamos y encuentra los mejores momentos del programa y encuentra los mejores momentos del programa bueno Cristóbal tienes preparado unos cuantos frikis ¿no? estos que te van proponiendo los oyentes Javier Javier os traigo Javier de las redes sociales mira os traigo para empezar algo distinto vosotros tenéis facilidad a la hora de hacer cálculos matemáticos no pues mira vais a conocer a José Bono el hombre calculadora José Bono ¿todo preparado? un dos y tres empiezo empiezo a sumar estos momentos ya vale ya está has terminado todavía ¿no? no vamos ahora a repasarlo en voz alta para que vean cómo ha ido la mente sumando esto son 37 73 78 correcto ¿es correcto? perdón ¿y que ufam ¿y apunés? ¿usted? ¿es pocholo? no 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 es japonés lo que pasa que si fuéramos un poquito más despacio sería 8 1 9 5 14 22 26 29 y 8 30 ahora más rápido son 37 correcto 37 parece pocholo ¿no? un poco 28 28 fiesta me llevo una llevo dos llevo tres llevo todas bueno pues todas para mí guardito guardito bueno pues el hombre calculadora que estuvo en la televisión de Cataluña vamos a los castings de OT que aquello es una mina de ahí siempre sale de todo vamos a deleitarnos con este que es un poco antiguo pero que fue un temazo en su día ¿cuál es el jurado que se ríe? ¿qué cantaba? ¿qué intentaba cantar? estaba cantando pues una de de Queen de Freddie Mercury ¿cuál? ¿así? bueno vamos con sí correcto vamos con otra de vamos con otra de Champions ¿no? no, 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 no era otra bueno vamos con otra de Operación Triunfo en este caso esta la reconoceréis a la primera ¿puedo cantar? ¿qué sé yo? sí se puede cantar se viene a cantar aquí sí vaya, vaya, vaya 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 vaya porque claro hacer la cola el problema es hacer la cola para hacer esto si lo pudieras hacer sin hacer la cola pues mira quizá un día me planteo y voy a ir a hacer el gilipollas por echar el día claro pero tener que hacer una cola larguísima para lo vaya, vaya este tío vaya no, Xavi no te lo permita porque este tío estaba esforzando igual que el anterior es decir este va a ir de cachondeo a ver una cosa venga, hombre no, no, Xavi que no, hombre que no, este va a ir a cachondearse no, esto es la gente esto lo toma en serio a ver una cosa que hay mucha gente hay mucha gente que canta y esto nos pasa a muchos y cantas y tú mentalmente ¿y qué pasa? que no tiene amigos que le digan oye, cantas como el culo como me dicen no, pero si me permite explicarlo pero es que como son malos oyentes para cantar también son malos oyentes para escuchar a los amigos no, no escuchan que tu cerebro te da la orden de que cree que lo estás cantando bien tú crees que lo estás cantando bien pero hombre, que no bueno, vamos con el diario de Patricia que también es una mina que tenemos a un hombrecillo que quería más protagonismo para la música satánica canta esta canción que se llama Cangrena me gustaría ser cantante heavy y ser famoso ¿sabes? por ejemplo esto ya es un vaso para... de cuando el diario era la Patricia venga, vamos ponte de pie y venga, canta venga hoy he ido con mi moto la pierna me he roto no quería ir al médico negará te di un poco ¿qué coño tengo en esta pierna? creo que me la van a amputar Cangrena de su Cangrena ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tío eso... La peña aplaude es lo bueno es buenísimo y bueno, ahora José nos cuelga el vídeo además el tío ha maquillado es un clásico de YouTube y para acabar acabamos con una de controles de alcoholemia que nunca viene mal que no falla ahí es donde están los mejores no bebáis no bebáis y vais a conducir este tío bebió condució y lo trincaron y aparte tuvo un ataque de sinceridad escuchar ¿me enseña su documentación? la del vehículo y la de usted le pongo todo en regla si quiere soplo también creo que tengo 14 puntos al final me tendrán que dar los 15 a este hombre hace 6 meses le cogimos una tasa alcoholemia muy muy alta ¿de dónde venías? de tirarme a una prostituta de Florida Park ¡qué vergüenza! el mejor que hay en todo Madrid según dicen el que es socio y el más antiguo no he pagado nada ¿nada? no pues eso es complicado una prostituta sí, pero a cambio un masaje hay que ser fisioterapeuta dicen que sabe uno más por viejo que por zorro ¿eh? sí ¿era así? al parecer le hacía masajes a las prostitutas para que no le cobraran el servicio claro y ellas se dejaban hacer y se cobraban un tío con mucha imaginación un fisioterapeuta titulado de fisioterapeuta reputado vaya eminencia nunca mejor dicho sería reputero con tantas copas encima nadie parecemos lo que somos ni somos lo que parecemos qué bonito no me hagas hablar de vaina vaya ejemplo no lo dirás por mí qué vergüenza es que no es como lo ha hecho es donde lo ha hecho no lo dirás por mí ni mucho menos madre mía nos has hecho espasas a las vergüenzas bueno javi rodríguez representa la última y nos vamos de lunes a viernes entre las 9 y las 11 hora menos en canarias en los 40 principales venga un aplauso para ira ¿quién es el que hace? yo esta vez no he sido hombre ¿pensáis que eso es todo? hombre por favor un poco de seriedad no me he pasado de moda eso hombre no oye además que es una sección pues muy importante también aquí para el programa que parece que la tomáis siempre a cacharrer hoy es un homenaje a Toni Santos bueno ya sabéis evidentemente que hoy es el día internacional de la mujer es evidente que en el twitter va repleto de mensajes de famosos sobre el tema diciendo viva la mujer y historias de estas y el vino pero he decidido que no voy a leeros estos mensajes porque si no sería muy repetitivo viva la mujer pero si os quiero leer viva Betis viva pero si os quiero ya nos ha colado ya nos ha colado un Betis viva el Betis que también hay gente que son de Sevilla pero y viva el Sevilla también y el Atleti y el Atleti que va ganando pero lo que decía que si que quiero leer uno en particular que me ha llegado al alma que lo ha escrito la última pero que he hecho mis investigaciones y si que no has sido tu Xavi si que no has sido tu Cristóbal los que solo podía ser José o yo vale fui yo esta vez Coco tú tampoco has sido Alan tú tampoco has sido José Manicas yo entonces no he sido tengo que decir que que gracias a José Manicas tenéis el perdón por los días tan duros que me habéis hecho pasar sobre todo por culpa de mi voz en este en tu voz nosotros no vosotros que disfrutabais y os reíais a mi costa os salíais tanto fumases tanto y gritases tanto claro no míralo míralo bueno ya hablaremos tú y yo bueno la cuestión os voy a leer el mensaje el mensaje que me ha llegado al alma feliz día de la mujer a todas en especial a nuestra Aina Cerda a veces nos pasamos un poco con ella pero la queremos mucho gracias José a ti si quieres esta noche te hago un hueco en mi cama pero luego para ver un momento queremos fotos pero luego claro al chaval no me lo calientes claro luego querrás hacer el hueco él que este tío que este tío un día explota o sea has dicho te voy a hacer un hueco en mi cama José hoy va a dormir contigo José cuántas veces y lo vas a traer mañana desnatado no yo no me va a vaciar perdona yo no he puntualizado que lo llevaré desnatado ¿para qué va a ir? ¿para qué va a ir? ¿para escuchar tu roquido? venga a ver te digo una cosa ¿a ponerse enfermo ahí en tu cama? ¿cuántas veces te he pedido que duermas conmigo y al final has decidido dormir en la cama? pero tú me quieres de osito de cojín esto no vale claro claro no vale lo quiere porque está caliente y flácido dale un billetito me deja arrimar cebolleta no se pase y arrimar cebolleta le dejas bueno sí 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 está muy feo esto que hace a los cuatro empuje ya está esto es un mensaje para todas las chicas si no queréis nada no le pidáis que duerma con vosotros que vayáis a casa y lo mismo para los chicos también si no hay nada con la chica no vayas a casa pues yo muchas veces duermo con amigos no 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 el amigo está esperando que en algún momento empiece la acción y se pasa toda la noche y se pasa la noche mirando el techo yo me voy y a casa de amigos calienta toda la noche mirando el techo nervioso no es verdad yo me voy a casa de amigos ay ay ahora ahora que ves que se mueve un poco la tía y dice ay 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 ahora 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 y hace no es verdad chavi una falsa alarma y a veces pues no quiero dormir sola y me voy a casa de algún amigo y no estoy buscando nada no estoy buscando un tema que no 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 él sí pero él sí claro que no que no hoy te dejo dormir conmigo sí esto que es a ver claro Carlos tengo una pregunta sí hoy te dejo dormir conmigo ¿cómo duerme Aina? un cabo quizás solo visualmente ya merece la pena claro claro duermo eso es verdad con poca ropita pero también pero no conjuntada es decir soy de camiseta de camionero y tanguita dormí 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 en cucharita me encanta dormir en cucharitas a ver un momento pero te llevas al chaval nos lo devuelves mañana vacío vacío a ver yo te digo una cosa ¿le vas a quitar el tapón o no? mira José yo te digo una cosa si tú quieres José yo te hago no lo que se llamaría un nada una pajita aséptica ¿cómo? ¿qué? ¿en serio? ¿sí? ¿sí? ¡eh! 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 Atarlo 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 La han cogido pinchados en el pecho de todo Se ha puesto rojo Este no llega a casa vacío yo te digo una cosa me pongo guantes típicos de la que tiene salida esto es sensacional ¿le haces una? no me lo creo ¿sí? ¿sí? ¿vídeo? ¿sí? ¿vídeo? quiero vídeo oye ¿cómo lo has hecho esto? ¿has escrito un mensaje? o sea ¿quién escribir un mensaje? qué fácil oye Aina de verdad me quito el... de verdad oye esto es un poco... a ver suerte que es tarde poca broma me quito el sombrero chapó 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 eso es ser una buena amiga una buena compañera o sea te vas a encargar ¿eh? si él quiere te vas a encargar una pajilla pero no en frío pero no en frío tendrás que darle unos besitos o algo para animarlo o tendrás en casa alguna película o algo qué imagen por eso claro ese momento no, no, no yo le pongo mira además estoy enganchada en un canal internacional que no sé cómo se llama que es muy divertido que hable José ¿aceptas la proposición o no? claro ¿en serio? no, pero necesitamos una foto de que al menos estén juntos para creernos que eso es verdad no vale tocarme la tetilla he dicho una pajilla que sí, que sí a ver, tampoco ahora a ver es que lo quiero es todo ¿eh? que lo quiero es todo a ver, tampoco lo hago con asco o sea lo hago con asco que coño uy, perdón pero incluye algo o no al menos yo que sé incluye algo algo aparte ya está, lo dejamos así un... qué vergüenza no, qué vergüenza un descargue por favor una descarga en tu casa y lo haré con cariño en tu cama tomado no nada de pie ni en una silla de plástico incómoda no, es que suspire que se relaje perfecto, me gusta es como Twitter sirve espero la foto desde su cama esta noche ¿vale, José? esta noche ya sí, sí o mañana mira, en la relación en la relación no, oye en el lavabo me parece me parece de muy buena amiga de verdad sí, sí a ver ¿cuándo? José, ¿cuándo la quieres? yo creo que mañana es mejor mañana, ¿eh? que saldremos y tal vale, perfecto mañana, mañana ningún problema José, prometido no, no, me encanta bravo bravo que fuerte que ahora ya se ríe en plan o sea, no te rías o sea, José mañana compra guantes estoy diciendo yo tengo en casa yo tengo en casa no, no, lo llevaré en el bolsillo que son de fregación sí ala, no te violen tampoco eso voy a aparecer bueno, Xavi dejamos este tema y me vuelves a poner la música romántica otra vez sí, sí esa que tiene más sí, sí pues sí que lleva paja a la sección oye, basta ya ya me voy bueno venga, va hoy ha habido otro mensaje de amor para mí por parte de otro componente del equipo al cual no le voy a destapar absolutamente nada de momento porque se me acumula la faena bueno todo ha empezado cuando Alan Lillo ha tuiteado ya es jueves me voy a trabajar con la ilusión de que hoy no me expulsen a lo que la servidora ha contestado pues ya sabes lo que tienes que hacer para que no te expulsen no pensar en voz alta y ahí va el bombazo que dice Alan si hubiese pensado en voz alta te habría dicho preciosidad pero hubiese quedado cutre guapa darle un aplauso un aplauso es una buena forma de pedir perdón pero es la sección que va sobre ti si hoy es el día de la mujer has visto alguna otra mujer aquí no pues punto eh yo que mira que pechos y la cifra Alan si había alguna rozadura entre tú y yo ya no la hay muchas gracias bueno cambiamos radicalmente de tema porque os traigo un tweet inquietante que nos ha dejado Iker Jiménez el real el de verdad dice una poderosa tormenta solar golpea la tierra la más fuerte en los últimos cinco años y viene para Europa eso es verdad atención que esto puede provocar apagones y confundir a los gps es verdad es verdad atención por una alarma social partícula cósmica oh está llegando ya en minutos más en minutos y que más venga para terminar pues para terminar como sé que lo estáis deseando acabo con un tweet de Rafa Mora si yo sé que lo estabais deseando dice como puede haber peña tan paleta que te pide que la retuitees a ver si me gusta retuiteo si no no a pedir a la iglesia majos algún día este tío podrá hablar sin faltar por favor hombre ya que pesado bueno venga va me pide buenas noches hola a todos anda que no me sacas un furor en la sección buen programa hoy porque lleva don Ramón unas gafas si se puede saber por la tormenta de sol ¿qué pasa? bien llegan las nominaciones nominaciones 8 3 1 2 pero hoy creo que no sería justo ni objetivo que valorara yo el programa de esta noche así que por primera vez en este programa voy a ceder todos mis poderes a mi adjunto don Ramón para que sea él quien nomine esta noche así que Ramón si tienes total libertad para nominar a quien gustes a quien creas que debes nominar y por lo que creas que lo debes nominar muy bien te cedo te cedo el trono gracias ponte por aquí ¿por dónde es? sí aquí ¿seguro que es aquí? me voy al sitio de los locutores vale bueno bueno pues sin más preámbulos bien muchas gracias malas noches a todos empezamos las nominaciones apaguen sus teléfonos móviles como saben no está permitido fumar y para hablar me levantan la mano dicho lo cual hoy quiero que se levante Pepe vaya ¿qué tal Pepe? bien un poco nervioso la verdad bueno Pepe Pepe hoy has dirigido un programa de radio dentro de este programa de radio eso es algo que nunca se había hecho y tú lo has protagonizado sí y la verdad es que nos ha gustado porque eso es eso es rock and roll es rock and roll hombre a este jurado le ha gustado el programa que has hecho y nos ha gustado mucho tu frescura en la antena el ritmo de Pearl Jam y recuperar un clásico como Chris Peer Klander gracias eso nos ha hecho sentir de nuevo lo que es la radio en directo el espectáculo wow así que Pepe enhorabuena sigue haciéndonos felices y hazlo dentro de la academia cruza la pasada maestro bien muchas gracias estoy dabuti bueno prepara un cizano que la voy y ahora vamos con la nota del programa y hoy la vamos a poner por horas por una primera media hora infumable cero por una segunda media hora infumable cero por una tercera media hora francamente divertida magistral diría yo un diez y por una cuarta hora y por una cuarta hora magnífica cuarta media hora cuarta media hora otro diez el jurado de la última y nos vamos ha decidido que la nota de hoy sea un nervios emoción o qué o qué ahí cinco cinco Porque ha hecho Mejí de cinco minutos de programa, ¿es eso? No, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero este programa. Yo también, paso, paso. No lo quiero, no lo acepto. El hijo nos avisa de que tenemos que dar paso a Mar Montoro y a sus chicas cinco minutos, cinco minutacos antes de que empiece el amar de noches. Sorprendente. Un aplauso para Mar, Sara, Susana y Nathalie. ¡Aplaudémosnos! Hola, chicas. Oye, Xavi, te lo has tomado mí al pie de la letra, ¿no? Pensarás que estábamos enfadadas o algo, ¿no? Hombre, por si acaso, digo, no vaya a ser que no sea una broma, estaré enfadada y no me lo perdonaría nunca. Yo tengo la esperanza que algún día ahí va a caer algo. A ver, Mar. Dime, cariño. Hay que tengo que preguntarte una cosa, Ina. Ah, vale, vale, bueno, he hablado de ti, oye, luego te lo cuento, para que no te lo cuente en terceras personas yo te lo digo yo. Mira, te lo voy a decir yo. No, una tercera persona. Lo diga ella. Que dice que quiere hacer... A ver, dice, ¿cómo ha ido todo? Que dice que se lo montaría contigo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, te cuento. Por probar, dice, por probar, por probar. Te cuento, hablábamos de eso, de que si alguna vez, aunque sea heterosexual, pues me gustaría hacerlo con una mujer. Y he dicho que claro que sí. Me han preguntado, ¿con quién? Y he dicho, pues, por ejemplo, con Mar Montoro, porque creo que me enseñaría cosas nuevas. Jolín, qué guapo, ¿no? Pues sí, 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 me apetecería. Oye, pues, mola. O sea, yo, por ejemplo... ¿Lo has probado alguna vez con una chica, Mar? ¿El qué te refieres? ¿Sexo o morreo o algo? Morreo o guarro. Venga, vamos a hacerlo poco a poco. Morreo, sí. Morreo o guarro, sí. Sí, yo también. Es normal, es normal. Eso es lo normal. Y es muy molón, ¿eh? Eso es lo de cada día. Lo de cada día. Te digo una cosa, una lengua de una mujer es mejor que la de un tío. No, y te digo otra cosa. Cuando sales de marcha y te pillas un pedete y quieres poner cachondo al chaval con el que estés en ese momento, vamos. Es un mano de santo, ¿eh? Vamos que sí viene bien. Ahí, ahí. Pues sí. Pero aparte de ahí, ¿ya no has llegado más allá, Mar? Pues la verdad es que no. Joder. Es que ¿sabes qué pasa? Que los chuminos no me ponen. El día que me pongan os lo diré, pero... Porque Aina dice que todas las mujeres tienen una tendencia a la... Sí, son más monopensas de una relación lésbica que los hombres. No, que como tenemos menos prejuicios... De hecho, en un momento dado, pues oye, si no hay nada más... Sí, que un día jugando, puedes ir probando y lanzarte mucho más que un hombre con un hombre. Aunque seas heterosexual, no pasa nada. Bueno, yo lo he hecho y no pasa nada. Yo no lo veo tan complicado, ¿verdad? Yo también. Vamos, yo cuando veo un hombre, mirándose qué me pasa, yo miro a Cristóbal y es que me pongo... Me pongo a cien. ¡Ay, cuánto vicio! Bueno, Mar, no lo compartes tú esto, entonces, ¿no? Eh... Si no lo comparte, no lo comparte. ¿El qué? Si no lo comparte, no lo comparte. Ey, nunca digo de este agua no beberé, ¿eh? Bien hecho. Ahí estamos. Bueno, Aina, yo lo que te quería preguntar, tía, ¿tú eres familia del Sardá? No. ¿De la Sardá? ¿Por qué no? Pues el apellido. ¿Qué me hacía? Digo, pues preséntamelos. Pues no, pero... No sé, son catalanes, te los podría presentar. A cualquier catalán, ¿no? Da igual. Para todos. Yo ya en mallorquina, o sea... Ah, venga, voy a explicar. ¿Preséntame a Puyol? Yo trabajé con Sardá. A Sardá lo conoces, pero eso es verdad. A Sardá lo conozco. O sea, que se lo podrías presentar. Se lo podría presentar. ¿Le podrías montar un encuentro? No, para hacerle un glamour sex, más que nada. Sí. Sí, esas entrevistas que hace Natalia Vera, estoy súper subida de todo. Vamos, ¿qué? Y dándote un telefonillo y ya lo tendríamos arreglado. No, es que ya está, pues arreglado. Mira qué fácil todo eso. Esa es la producción lo hacéis en directo vosotras, ¿no? Sí. Sí, no, no tenemos... ¿Verdad? No andamos con problemas. El otro día tenía un amigo que se fue con... Con este, con... Nacho Vidal, a... Hombre, bueno, Nacho. ¿Qué? ¿A grabar unas tomas? El otro día por aquí, por Madrid, me dice... Se tira la playa, ¿eh? ¿Querés que le pida el teléfono? Y yo le digo, no, sí, ya lo tengo. Gracias, ¿no? Gracias, gracias. Pero no lo has catado, ¿no, Mar? A Nacho Vidal. Sí. A Nacho Vidal lo he soba un poquito una vez que vino Andaya. ¿Qué tal, qué tal? Es mucho más guapo en persona. Más guapo en persona que la celis. Sí. Y al paquete no me preguntes porque no le toqué. ¡Jolín, tía, haber aprovechado! Sí, sí, sí. Venía ahí súper apretadito y dije, Dios mío, le falta oxígeno a eso. Pero habrás visto alguna de sus películas, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Es un tío que tiene ese punto violento, ¿te pone esto? Ese punto chulazo, pégame que me da tu rollo, dices. Sí, eso, tiene ese puntillo. Sí, si luego se deja pegar él, bien, vamos bien. Oye, chicas, hace un momento estábamos hablando de algo realmente, para mí, inquietante. Aina se ha ofrecido voluntaria para masturbar a José mañana por la noche con un guante de estos de gasolina. No, no, no. Aina, escúchame un segundo. Todo en esta emisora lo hacemos las mujeres. Llevo dos semanas diciéndole a los chicos que se hagan una foto en el paquete. Ah, no, 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 no. Ya has aceptado, Aina. Así que no, no, no. Que le vas a dar una excusa, ahora le vas a dar una excusa para que no desnate a José. Si quieres ya haremos una foto. ¡Oh, oh, oh! ¡Era 15 segundos para Radio Venture! ¡Espera, Radio Venture! ¡Guau! ¡Venga, sigue! ¡Nueve, nueve, nueve, ocho! ¡Nueve, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres!